José Agustín Sánchez, el pianista, ha sido como la primera figura que me incursionó dentro del mundo de la música. Desde niño, el piano para mí significó una voz. Hasta que una vez un profesor en Inglaterra me dice, bueno, José, ¿por qué no simplemente canalizas toda esa energía, toda esa creatividad espontánea que nace de ti? Y te enfocas, te dedicas al mundo de la composición. El compositor hoy en día se ve sometido a realidades que hace siglos no existían. Por lo menos una de ellas es la globalización. El hecho de que hoy en día la audiencia está expuesta a una cantidad de géneros musicales que antes, lógicamente, era imposible imaginar. Todo esto tiene un impacto en la sociedad y es importante estudiarlo. Es importante reflexionar sobre él y ver cuáles son las consecuencias que esto genera en una audiencia a la hora de querer escuchar una obra orquestal. Todos estos aspectos yo pienso que obligan al compositor a embarcarse en un trabajo de investigación. Es por ello que creo que el compositor moderno es un poco parecido a un investigador o un científico. Primero hace un estudio, adentrarse a ciertas culturas, hacer un trabajo antropológico de qué es lo que, por qué funciona de esta forma, por qué hay ciertos gustos a ciertas tendencias musicales, a ciertas armonías, a ciertos acordes, a ciertos ritmos. Y todo ello tratar de involucrarlo en su estilo, en su voz, en su propia música para así poder llevar el mensaje que el compositor o la compositora realmente quiere llevar. Claro, ese es uno de los aspectos que yo me he encargado en estos últimos años de realizar a mayor profundidad. En cómo cada uno de mis viajes me apertura la posibilidad de estudiar las culturas, la naturaleza, la comida, la música, cosas tan sencillas como simplemente las realidades que nos rodean cotidianamente, la cotidianidad. Una vez el maestro José Antonio Abreu dijo una frase que me quedó marcada. Él dice, el mundo no está pasando por una crisis económica, ni una crisis política. El mundo realmente atraviesa una crisis espiritual. Yo creo que yo manejo una inspiración en ese sentido. En el sentido en el que el espíritu, muy conectado con la conciencia, debe dictarnos o debe tratar de darnos un mensaje. José Agustín, el compositor, empieza un viaje, quizás sin rumbo, pero sí con una finalidad. Una finalidad de querer llevar un mensaje a una sociedad que desesperadamente necesita ser inspirada, necesita ser tocada. Y por medio de la música llevará a una reflexión. Y bueno, Mazónica nace de todo este viaje, un primer viaje a África, una obra que habla del calentamiento global, una obra que habla de uno de los problemas, o de los mayores problemas de nuestra actualidad, que pasamos como humanidad. Y postrarlo ante el mundo clásico sinfónico, de aquí a 100 años, de aquí a 200 años. Estos serán temas de conversación, y estos serán temas que llevarán a las personas a reflexionar, que fue lo que hicimos en este momento. Entonces mi música siempre ha sido y siempre pretende ser enrumbada hacia eso, hacia la actualidad, hacia lo que realmente nos afecta como sociedad. Y es así como cada una de las obras consecuentes a ella, a Mazónica, empiezan a tomar vida. Salsa en tiempos de guerra, Cinco discursos de paz, La leyenda del silbón. En cada una de las obras tocan aspectos de la cultura actual, siempre queriendo postrar la música venezolana y la música latinoamericana primero, llevándolo a un plano sinfónico donde podamos documentar todo el aspecto cultural que nos enriquece como nación. José Agustín Sánchez, el compositor, el viajero, el escritor, poeta. Yo diría más el viajero, simplemente en la búsqueda. En la búsqueda de inspiración. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!